¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más al canal, espero que estén súper bien, yo estoy muy feliz de estar otro miércoles con ustedes y como dice el título del video, hoy les voy a estar mostrando cómo es que yo hago mi cast eye o mi delineado de gato y también quiero mostrarles como 5 o 4 cositas que compré el fin de semana y esto vendría siendo como un mini mini haul que quiero compartir con ustedes, si quieren saber cómo es que yo hago mi delineado de gato, los invito a que se queden y sigan viendo el delineador que voy a estar utilizando es este en gel de la marca L'Oreal y también estas brochitas anguladas que son perfectas para cuando vamos a trabajar con delineadores en gel lo primero que hago es aplicarlo haciendo una línea lo más cerca a mis pestañas pero solamente al final del ojo luego empiezo a hacer la colita de gato sacando una línea desde la esquina de mi ojo pueden hacer esta línea más larga o más corta, ya es como a ustedes más les guste desde casi la mitad de la colita voy a estarme devolviendo hacia la línea de mis pestañas y rellenando el espacio que quedó entre ellas aquí lo que estoy haciendo es terminando la línea que empecé, yo les recomiendo que vayan haciendo una línea delgada lo más cerca a las pestañas y ya después ustedes van a hacer la línea de gato y ya después van ajustando el gruesor al que quieren llegar ya casi voy terminando el delineado y estoy aplicando producto donde veo pedacitos de color piel es momento de pasar al otro ojo y voy a estar aplicando exactamente la misma técnica delineada y listo chicas así es como yo hago mi delineado es súper fácil solamente es cuestión de práctica ok, vamos a empezar con el haul y les voy a mostrar las cositas que compré la idea de esto es irles mostrando las cosas que yo compro y si ustedes se animan y les gusta las puedan adquirir el primer producto que les quiero mostrar es esta base y es que yo estuve en la búsqueda de una base de máxima cobertura ya que mis bases son de una cobertura muy baja encontré esta que es la de Kat Von D la Tattoo Foundation es la que estoy utilizando hoy y me gustó muchísimo de verdad que si es de alta cobertura viene algo así y solamente utilicé como una pompita de estas y ya para toda 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 mi cara incluso el cuello dice que es de alta cobertura que dura 24 horas, que su terminado es mate, no tiene fragancia, es libre de aceite y es para todo tipo de piel no la siento pesada que eso es algo importante para mí porque no me gusta sentir que tengo como que un montón de maquillaje algunas veces las bases que son de alta cobertura tienden a ser un poco pesadas en el rostro pero esta la siento súper bien hasta el momento me ha gustado mucho, quiero ver como reacciona mi piel porque como les he contado es algo reseca y si esto me funciona creo que esta vendría siendo una de mis bases favoritas el siguiente producto es este corrector de la marca NARS creo que este es uno de los correctores más vendidos por su excelente calidad he escuchado demasiados reviews acerca de él dicen que el corrector de Maybelline de la línea Fit Me es muy parecido a este pero es como la versión más económica hoy utilicé este corrector y la verdad yo no es que tenga muchas ojeras yo utilizo más corrector por iluminar esta parte de mi rostro y cuando lo utilicé se siente de verdad suave, se siente cremoso y en el empaque dice que este corrector tiene un efecto radiante que es para todo tipo de piel que su fórmula oculta instantáneamente las imperfecciones, las arrugas, las líneas borrosas así como las ojeras y los signos de fatiga este producto hidrata y también lo puedes utilizar con una cobertura media a total y tiene un acabado luminoso el siguiente es este producto este es un primer, es decir que es una prebase de sombras y este es de Urban Decay yo antes no utilizaba primer de sombras y la verdad les soy honesta cuando empecé a utilizarlos me di cuenta que en realidad el cambio que hace es gigante porque las sombras duran más, los colores se intensifican de verdad que sí, se los recomiendo y este lo compré porque la última vez que estuve en Sephora me regalaron una muestra pequeña de este producto y lo probé y me encantó y me gasté completamente la muestra y dije tengo que ir a comprarlo porque está buenísimo y el último producto es algo que me fascina y son los labiales mate así que pasé por MAC y compré este labial que es en el color Kinda Sexy la verdad a mí me encantan los labiales nude y que sean mate me parecen que quedan súper lindos como rosadito, un nude algo oscuro súper súper lindo y listo chicas, hemos terminado espero que les haya gustado y que pongan en práctica su delineado no olviden suscribirse al canal y darle un súper like a este video les mando un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos en el próximo video